Antes de comenzar, quiero decir que el siguiente video es una opinión personal sobre un tema en específico y que me basaré solamente en el anime, no en el manga. De antemano diré que esta temporada me encantó y que no, el hecho de no ser la mejor animada o dibujada no la hace mala. Hola a todos, soy Pedro Jesús, bienvenidos a mi canal de YouTube. En esta oportunidad hablaremos sobre la tercera temporada de Nanaksu no Taizai. Los pecados capitales regresaron, ahora salvarán al reino de Camelo y a los habitantes que están bajo peligro por los diez mandamientos y la raza del Niak. ¡Mil cortes divinos! Los demonios están sueltos por las calles asesinando a inocentes. Los caballeros sacros ascendieron y los civiles están luchando con todas sus fuerzas. Somos los siete pecados capitales. ¡Contraataque! Mientras tanto, King y Dianne yacían en el bosque del rey Ada protegiendo a su pueblo. Los mandamientos Gloxinia y Drol secuestraron a King y a Dianne para retarlos en una prueba. Una prueba que consistía que viajen al pasado para ver cómo reaccionan a ciertos acontecimientos. Si mueren allí, morirían definitivamente. Pero si toman una buena decisión, podrán volver. Bien, debo decir que me gustó cómo representaron el pasado de hace tres mil años. El inicio de la Guerra Santa, cómo fue el conflicto de las cinco razas, que son los humanos, los dioses, los demonios, las hadas y los gigantes. Algo que también me gustó mucho, mucho de esta temporada, es ver que desarrollaran la relación de mi pareja favorita de Nanaxu. Estoy hablando de King y Dianne. El rey de las hadas, Arlequin, y Dianne, la reina de los gigantes. Amo esta pareja. Cada momento que pasan juntos se me hace muy tierno. Cuando se cuidan del uno al otro, me encanta. Y ufff, sus momentos de chicks. O sea, romance y amor. Me emocionan hasta llegar al punto de gritar. No bromeo. Es en serio. Les quiero contar que grité de emoción al ver la primera vez el beso de King y Dianne. Ese primer beso, amigos, la verdad que fue algo, en serio, sensacional. Ese beso que se dieron en el bosque del rey hada. King despertando y Dianne diciéndole, ¿te desmayaste? Y luego llegando King hacia donde está Dianne y besándola y diciéndole, ¿te amo? Es algo maravilloso. Eres todo para mí. Te amo. Perdón, pero quería compartírselos. Hashtag amo el Kianne. Ahora sí, regresando a la historia. Mi arco argumental favorito es, por mucho, del capítulo 2 hasta el capítulo 8. Amé todo de esto y les diré el por qué. Desde el pasado de la Guerra Santa, que Gloxinia y Drol secuestran a King y Dianne para darle esa prueba que viajen hace 3.000 años atrás que todo esto de la Guerra Santa estaba iniciando. Ver cómo fue que sucedió, los arcángeles contra la raza demoníaca, ver a Meliodas y a Elizabeth del pasado a través de los ojos de King y Dianne usando el cuerpo de Gloxinia y Drol respectivamente. Fue épico. Hasta cuando un amigo muy especial apareció. Y este le devolvió algo muy importante a Dianne. Y con esto van a ayudarlo a su él de la actualidad. Me encantó. Perdón, pero casi todo de esta temporada me encanta. Y ahí es donde llega el peso emocional. Que sí, una vez más. La animación y dibujo de esta temporada no es la mejor. Y admito que en los paneles del manga se ve mejor a pesar que sea blanco y negro. Pero la intención es lo que contó. Y a partir del capítulo 10 es cuando ya empieza la tragedia. Aquí es donde se cuenta la desgracia. La maldición de Elizabeth y Meliodas. Amigos, la verdad que cuando se dijo este secreto de que Meliodas y Elizabeth estaban maldecidos por el rey demonio y la deidad suprema. Fue algo que yo no me lo podía creer. Porque si ya de por sí hay un personaje de los siete pecados capitales que tiene la bendición de ambos. Al ser Meliodas y Elizabeth los que tienen la maldición es algo cruel. La naxu ya es popular y seguro ya saben el contexto. Así que en esa parte no diré que es mucho spoiler. Resulta ser que hace 3.000 años con todo esto de la guerra santa. Se le hizo una maldición a Elizabeth y a Meliodas. Que consistía en que Meliodas iba a ser inmortal. Y Elizabeth iba a resucitar cada vez que recordara a Meliodas. Una vez que estos dos se encontraran y Elizabeth recuperara sus recuerdos, Elizabeth moriría a los tres días. Y entonces Meliodas va a tener que ver varias veces por años, milenios de años, como el amor de su vida se muere ante sus ojos y no podrá hacer nada. Porque la maldición estaba escrita. Y esto es un recurso que a la larga uno entiende. Ah ya, entonces por eso es de que se decía que Meliodas tenía otra chica, pero al mismo tiempo no lo estaba engañando. Ya que resulta ser que era la reencarnación de su misma pareja. Y es algo curioso. Sé que en el anime se puede usar bastante ese recurso de la reencarnación. Pero yo no lo consumo. Sé que existe, pero yo no lo consumo. Y cuando me llevó de esta sorpresa, la verdad que me atrapó. En serio, literal. Yo cuando vi eso por primera vez lloré. Joder, es que imagínate, imagínate. Tener el amor de tu vida. Que te hayan tirado una maldición. Claro, porque rompiste las reglas y fuiste contra la autoridad. Pero que tienes el amor de tu vida. Te enamoras de ella miles de veces. Y a los tres días se te muere. Y a pesar que tú lo intentes, la pongas en un lugar ahí que no haya cosas peligrosas. Se va a morir. Se va a morir. Y tú no vas a poder hacer nada. Y este es un punto que la serie lo abarca bastante. Porque este arco, hasta que termina la serie, se demora bastante. De la manera en como rompe la maldición. Que sí, tal vez a mí también se me hizo un poco raro como lo hicieron. Pero eso lo hablaremos en el video de la cuarta temporada. Entonces, con todo esto. Al saber de que por aquí parte el punto de la desgracia. Elizabeth recuperó los recuerdos. Y prácticamente los pecados capitales están en el hilo de que se nos va a morir Elizabeth. Y aquí es donde empieza el conflicto. El conflicto final de la serie. Que se tarda bastante. Para ya no hacerla de más largo. Resulta ser que en estos capítulos sucede el enfrentamiento de Meliodas contra Escanor. Así es el bendito enfrentamiento de Meliodas vs Escanor. Cuando llegó todo esto, yo la verdad no sabía ni cómo reaccionar. Porque sí, está feo el dibujo. Está fea la animación. Se ve horrible, espantoso. Asqueroso. Pero se tenía que hacer. Y no había estudio que lo hiciera. Así que el estudio de Meliodas se haya encargado de hacer esto. Se le aprecia en parte porque nadie quiso continuar con a Natsu. Los fans aparte presionaban que se sucediera esto. Y no es por culparlos, ¿no? Porque ese es un enfrentamiento que, wow, tú dices Meliodas vs Escanor. Es algo increíble. Pero estuvo feo. Estuvo feo. Daba pena ajena ver eso. Y después de ese enfrentamiento horrible visualmente. Que gracias a Dios Netflix lo renderizó y se ve bastante bien. Muy bien para mi gusto, diría yo. Créditos a Netflix. En serio, te la rifaste. Es con la tercera temporada. Y duro que la cuarta, que ya mejoró el estudio por sí solo. La vas a hacer aún mejor. Felicidades, Netflix. Cuando llegó esta parte de que llegaron los maestros de Cedris y Meliodas. Ya que Cedris y Meliodas son hermanos. Fue algo que me tomó otra vez por sorpresa. Que sí, se vio feo una vez más. Lo admito. Pero para mí, para mi impacto personal. Y no soy de mucho consumir anime. Me encantó. Me encantó como se vio. En serio, me encantó como se vio. Admítalo. Se vio decente, aunque sea. Y bueno, el plan de Meliodas consiste en romper la maldición de Elizabeth. Y para eso quiere reunirse con su padre, el rey demonio. Pero lo que los perjudica es que a partir de ahora los días van a empezar a contar de manera regresiva. Y como pudieron observar, la tercera temporada tuvo sus altos y bajos. Más bajos que altos. Fue una montaña rusa de emociones. Habían capítulos donde todo estaba tranquilo. Habían capítulos donde no pasaba nada. Y habían capítulos donde la tensión estaba muy fuerte. El capítulo de Gowler, el capítulo de Elizabeth Meliodas, estuvo Tamaharen. El beso de Kimi Dian estuvo increíble. Los dos capítulos finales que la animación se mejoró un poco de Starossa contra Sarine Tarmiel estuvo genial. Que sí, yo entiendo. Entiendo el fandom que esté molesto con la tercera temporada. Con todas las aberraciones de escenas que se ejecutaron. Pero chicos, no había otra manera. No había estudio que se hubiera encargado. Pero es que, si no había estudio, ¿qué querían? Que la serie de anime se cancelara y solamente terminar en manga es lo que hay. Así que, disfrútenlo. Y que este nuevo estudio se pusiera en la camiseta para terminar con la Naxio es algo digno de admirar. Digo, si veo que el anime que empezó bien, siguió bien. Tuvo una película que por la película estuvo el problema. Porque no tuvo el recibimiento que se esperaba. Se fueron al demonio. Uno dice, pues, pues bye. O sea, contigo no hay futuro. Adiós. Pero, aunque sea Dean dijo. Bueno, lo voy a terminar. Como sea. Queda la mitad de números. Vamos a ver cómo nos sale. Que sí le salió mal, pero lo intentaron. Al menos en la cuarta temporada. O bueno, en gran parte de esta cuarta temporada. Los errores, o mejor dicho, horrores. Fueron corregidos. Y de muy buena manera, en serio. La cuarta temporada tiene una muy buena animación de dibujo. Al menos hay que sentirnos felices de que esto ocurrió. Y de que no terminó inconcluso. Lo repito por última vez. Yo disfruté bastante de la tercera temporada. Y por lo tanto, yo la defiendo. Claro, entiendo sus errores. Entiendo sus huecos argumentales. Yo califico de manera personal. No soy crítico ni nada. Yo califico según mi conocimiento. Y según por lo que estoy viendo. De que la tercera temporada, sí, es la peor de todas. Pero, para mí, yo la disfruto tanto como la primera y la segunda. Hubieron partes que me hicieron reír. Otras que me hicieron llorar. Otras que me hicieron sufrir. De preocuparme por la historia. Lo que más me importa de esta temporada es la historia. La historia está bonita. Y es la temporada que más me hizo llorar. Joder, en serio. Es la temporada que más me hizo llorar. Es una temporada que la amo con todo mi corazón. Incluyendo los openings y endings. La calificación final que le doy a esa criticada tercera temporada es un... 8.3. Ahora, díganme ustedes. ¿Qué opinan de esta tercera temporada? ¿Les gustó? ¿La odiaron? ¿Es la peor? A partir de aquí, Nanatsu no Taisai. ¿Ya no tiene sentido? ¿Y todavía no superan la pelea entre Escanor y Meliolás? La verdad, todavía yo no. Es que... ¿Cómo pudieron? En serio. Ay, me duele, me duele, me duele eso. Todo el video suyo déjamela en los comentarios. Ahora sí, me despido. Muchas gracias por haber visto este video. Y díganme, ¿quién es su personaje favorito de Nanatsu? El mío es King, Harley King. En la pantalla, al lado izquierdo y derecho, les estarán pareciendo recomendaciones de mis videos míos anteriores para que los vayan a ver después de haber visto este video. Nos vemos. Hasta la próxima.